Capítulo 28 ¿Cuánto puede decirle un beso? He escuchado decir a los estudiantes, ¿Cómo diantres puedes saber si deseas casarte con alguien si jamás lo has besado? Respondo, ¿Pero cómo diantres puedes decirle si quieres casarte con alguien simplemente porque lo has besado? La intimidad no es necesaria. Cuando Abraham envió a su siervo a buscarle una esposa a Isaac, no había asunto alguno de pruebas mediante la intimidad. El siervo, una tercera persona, tuvo que buscarla y evaluar sus méritos y aptitud. Fue al lugar lógico, el manantial en las afueras de la ciudad, a donde iban las mujeres. Oró en silencio, observando todo el tiempo. Le había pedido específicamente a Dios que le diera una señal. La joven a quien le pidiera un sorbo de agua, no solo le daría uno, sino que también daría agua a sus camellos. El siervo continuó, observando calladamente para ver si el señor había prosperado su viaje o no. Noemí, la suegra de Ruth, fue la que hizo la elección de un esposo para ella y le dijo exactamente qué hacer. Una buena porción de la raza humana ha tenido matrimonios arreglados y el porcentaje de éxito de ese tipo de uniones parece haber sido mayor que el de los que arreglamos por cuenta propia. Un misionero me contó no hace mucho acerca de los seminarios para matrimonios que estaba haciendo para los indios al norte de Ontario. ¿Quieres decir que tienen problemas matrimoniales?, le pregunté. Los indios con los cuales trabajé en América del Sur jamás pensaron en los problemas matrimoniales. Decididamente, dijo, desde que comenzaron a seguir al hombre blanco e ignoraron los matrimonios arreglados. No es muy probable que nuestra sociedad consienta jamás los matrimonios arreglados. Estamos encajados en nuestro pésimo sistema. Aún así, uno puede aprender mucho acerca del compañero en perspectiva, solo con la observación. No hay mejor lugar que un recinto universitario para observar de que está hecho un hombre o una mujer. Desde una distancia respetuosa, sin conocimiento de su parte, tuve la oportunidad de observar el carácter de Jim Elliot. He contado como le observé en las filas del comedor, con su pequeño paquete de tarjetas. Un hombre que era cuidadoso con su tiempo. Observé su entusiasmo y cuán amigable era. Sabía qué clase de estudiante era. Le vi luchar. Ganó un campeonato en cuatro estados. Le vi dirigir al grupo de misiones foráneas. Le escuché orar. No había nada pomposo u orgulloso en él. Me percaté de sus vestimentas. Se preocupaba poco de ellas. Se puso a los mismos dos o tres pantalones y el mismo gabán y chaqueta por años. Tenía poca noción de estilos o colores. Pero no era descuidado. Esto no probaba que fuera el hombre que buscaba, sino que me dio una pista. La ropa no era su principal preocupación. Cuando comenzamos a conocernos mejor, mediante la conversación, mis presentimientos fueron verificados. Mucho antes de que tuviera razón alguna para pensar que pudiera estar interesado en mí, lo había concebido como la clase de hombre con quien esperaba casarme. Besarnos y tomarnos de las manos no hubiera añadido nada a esta convicción. Cualquiera puede besar y tomarse de la mano. Al contrario, en realidad hubiera sustraído algo muy importante. Deseaba casarme con un hombre preparado a nadar en contra de la corriente. Supuse que debían quedar unos pocos hombres en el mundo que tuvieran esa clase de fortaleza. Asumí que esos hombres también estarían buscando mujeres de principios. No quería estar entre las cosas de precios rebajados en la mesa de ofertas baratas porque habían sido manoseadas. Allí se reúne la muchedumbre. Solo pocos pagan el precio completo. Uno recibe aquello por lo que paga. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificado. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es una poderosa mentira que, porque el deseo sexual es natural, saludable y dado por Dios, cualquier cosa que haga debido a ese deseo es natural, saludable y dado por Dios. ¿Cómo algo que se siente tan bien puede ser tan malo? La intimidad es un acto de adoración. Negarse a sí mismo. La expresión de ese deseo es peligroso. Es represión. Llevará a la perversión y así por el estilo. Nadie puede controlar todo ese fuego cuando se es joven. Todo esto son mentiras. Los cristianos que compran toda esa basura hoy día no tienen honor. Han perdido las nociones de fidelidad, renuncia y sacrificio, porque nada parece valer la pena. No hay nada por lo cual quieran pagar el precio de una verdadera, consciente, dolorosa y sincera negación propia, excepto, y estoy convencida que esta es una excepción significativa, ganancias visibles como el dinero y los deportes. Si los jóvenes tienen héroes hoy en día, esos son atletas. Si tienen modelos a seguir de resistencia y sacrificio y disciplina propia, estos son atletas. Si un hombre se niega a sí mismo, comodidades, vacaciones, placeres con su familia, noches en casa, o la libre indulgencia de cualquier cosa que desee el apetito, usualmente es por el dinero. Nadie se preocupará mucho en cuanto a que éste sea representado agresivo o fanático o raro, siempre y cuando el dinero sea el motivo. Si su meta es la pureza de corazón, prepárese a que piensen que es muy extraño o extraña. Gracias. 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 Gracias.